Venezuela, Vladimir, buen día, ¿cómo estás? Sergio, feliz día, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Vladimir, no vamos a hablar hoy de Hunter Biden y de Israel. Vamos a tratar de tocar un poco el tema Venezuela. Y sobre todo, oye, no sé, estaba leyendo para mis noticias nuevas esta declaración que dio un rector del Consejo Electoral quien denunció a Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, de tomar decisiones unilaterales. Bueno, esto no es nuevo, pero lo que pasa es que, claro, ahí como que todo el mundo queda callado, pero es la primera vez que pasa algo similar, que alguien dentro del CNE rompe el silencio y dice que las cosas no van por buen camino allí. Por lo menos con esta nueva junta directiva conformada con estos rectores que nunca ninguno de ellos se había salido a decir absolutamente nada. Uno, por supuesto, siempre sospecha que los poderes que están en control de un régimen que se ha instalado durante un cuarto de siglo, pues no es menos, digamos, no podemos pensar menos que un control autoritarista aplicado exactamente igual que en el resto de los poderes. Pero que aparezca un rector principal a un mes de unas elecciones hablando del comportamiento de Elvis Amoroso incluso decir que, porque así fue que lo dijo este rector, que la decisión de suspender la autorización a la visita a la Unión Europea como observadores al sistema de elecciones programada por el 28 de julio fue unilateralmente, digamos, dicho por Elvis Amoroso, incluso llegó a decir que Amoroso estaba trabajando en el CNE como si fuese la Contraloría de la República, es decir, tomando las decisiones solo, no con un órgano colegiado, etcétera, etcétera. Ahora, no hay sorpresa, tú lo dijiste, Sergio, no hay sorpresa. Y es así, si no vamos al caso de Tarek William Saab en la Fiscalía, él decide a quién encausa, a quién no, cómo lo hace o cómo no, a quién detiene o a quién no. Entonces, si así lo aplicamos para el resto de los poderes, pues entonces entendemos que definitivamente se hace cada vez más necesario para Maduro y para el chavismo en Venezuela, que ya está bastante golpeado, obligar a encauzarnos ahora con el tema de la famosa firma de un supuesto acuerdo electoral. Vladimir, justamente cuando pasa este tipo de cosas, inmediatamente empiezan algunos a opinar y comentar y es lógico, ¿no?, a pensar, oye, pero ¿será que esto forma parte de una estrategia, esto que sale justamente esta declaración de este rector para tener menos confianza, generar menos confianza en el Consejo Electoral y más bien evitar que la gente vaya a votar? Bueno, yo dudo que alguien confíe en el CNS. Yo creo que esta elección para mí es inédita por muchas razones. Hay que entender que en estos 25 años de dictadura, porque no hay otro nombre, no podemos disfrazarlo, de estos 25 años de chavismo y madurismo, ha habido 30 elecciones. De esas 30 elecciones, solo dos hemos ganado y las dos, una vez que la hemos ganado, se han encargado de torpedearlas para destruir la victoria. La primera, ustedes la recordarán, cualquier referéndum de Chávez cuando quiso llegar a la reelección indefinida solo para él, solo para su cargo y él pierde, no solamente por aquellos que estuvimos siempre en contra de este tipo de opción, sino también por el propio saboteo de su gente, quienes también querían ser reelegidos indefinidamente, porque la dictadura es colectiva. Los gobernadores, los alcaldes, los diputados, todos son dictadores en colectiva, no solamente el que está presidiendo la República. El segundo, digamos, el gran golpe, pero que lo supieron controlar también, fue el del 2015 con la elección de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué sucede? También la Asamblea Nacional no pasó ni un mes y ya la habían desmontado, ya la habían destruido. Entonces, digamos que esta gente, por re o por fa, como uno dice en criollo, tiene la manera de hacerte trampa, antes, durante o después de la elección. Ellos tienen los escenarios montados, lo hemos hablado. Entonces, vamos de nuevo a tu pregunta. Es que quizás esta es una estrategia para desmotivar el voto, pudiera ser una estrategia, pero, insisto, para mí es una edición, una elección inédita por varias razones. Uno, absolutamente nadie cree en el Consejo Nacional Electoral. Dos, la gente, incluyendo a los chavistas, que esto es un fenómeno que yo no había visto durante todo este tiempo, incluyendo a aquellos que verdaderamente creyeron en Chávez, quieren algo distinto. Están cansados de estos 25 años de régimen y dicen, bueno, sí, yo amo y adoro a Chávez, pero ya yo no quiero más el chavismo. En algún momento del cambio, quizás, está pensando la gente y dice, bueno, vamos a darle chance a otra gente. Exactamente. En política hay un concepto que se llama hartazgo político y el hartazgo político incluye, digamos, incluye a aquellos que, aún con una tendencia política determinada, por ejemplo, aquellos que son de izquierda, que les gusta o que coquetean con el socialismo, bueno, ellos también llegan a un punto en el que se cansan y dicen, vamos a probar algo distinto. Entonces, digamos que si sumamos el hartazgo político por parte de aquellos que apoyaron al chavismo durante tantos años, porque eso tampoco se puede negar, el chavismo fue soportado por una masa popular enorme cuando llegó y por lo menos por más de una década, eso nadie lo puede negar, pero esa masa popular se vino a menos cuando, por supuesto, el bolsillo de los líderes chavistas se quedó vacío porque se lo llevaron el dinero, no por bloqueo, no por todo lo que han querido vender, sino porque se llevaron el dinero. Entonces, destruyeron toda la producción en el país. Entonces, tenemos este fenómeno. No creo en el CNE, pero he decidido salir a votar. No importa si soy o no chavista, yo quiero probar algo distinto porque ya tengo 25 años bajo un régimen que, o un gobierno, como lo quieras ver, aquel que cree que es un gobierno, pues válido un gobierno, aquel que cree que es un régimen, válido el régimen, pero en ambos casos, sea solo chavista, dice, vamos a probar algo distinto. Vamos a ver qué pasa con el cambio. El dólar, pensar en el dólar, era un pecado en Venezuela hace 10 años. Ahora resulta que absolutamente todo, hasta los kioscos en la calle, en la Candelaria, en Venezuela están dolarizados. Entonces, pues, si eso ha cambiado y no se ha venido el país a menos, todo lo contrario, entonces, ¿por qué no probar algo distinto? Por eso es que se están viviendo este tipo de cosas y, ojo, lo que ha dicho Mara Corina, hay que rescatarlo, no hay que caer en triunfalismos. Obviamente, obviamente sabemos que el madurismo no tiene el voto popular. Obviamente sabemos que, como nunca, el chavismo en Venezuela está totalmente implosionado. Ahora sí, se está viendo la implosión del chavismo en Venezuela, pero aún dándose esos factores que no existían antes, aún viendo cómo se están desmoronando por dentro, aún así, ellos tienen todas para ganar porque tienen todo para perder. Entonces, necesitan blindarse y buscar las estrategias y las opciones que seguramente ya las tienen armadísimas para hacer la trampa como puedan hacerla. ¿Crees, Vladimir, que el régimen esté ya hablando de una posible negociación con miras a lo que sería la derrota electoral en el 28 de julio? Yo espero que sí. Yo, y espero que sí y pudiera estar ocurriendo porque nadie está hablando de eso, ¿no? Y cuando no hablan, normalmente es porque hay algo detrás. Yo creo que esto siempre ha existido. Yo estoy seguro que incluso en las distintas etapas y evolución de este proceso... Aunque públicamente digamos, sea, o digan lo contrario. Vendan otra cosa. Sí. Sí, claro, es que así tienes que seguirlo haciendo. Es como aquel que está con un equipo de fútbol y su equipo es muy malo, pero hay que seguir hasta el final, hasta que te descalifiquen, ¿no? Lo que pasa es que el problema con las negociaciones y con la amnistía que tiene que estarse dando porque es la única opción de salir de ellos y esto yo creo que todo el mundo está claro. Hay que llegar a una amnistía. Es muy heterogénea, es muy variada porque son muchos delitos y vienen de muchas fuentes y tienen muchas naturalezas. Tienes aquellos delitos de lesa humanidad que no prescriben, que no hay manera de perdonarlos. Tienes aquellos delitos de corrupción, de conflicto, de poder. Tienes una cantidad de elementos y de delitos y de figuras que yo creo que tendrías que meter, yo insisto, a la mitad del país en este problemón. Pero yo sí creo que tiene que haber acuerdos, por lo menos con las cabezas de los puntos más importantes. Por ejemplo, si me tocara a mí ser el mundo González Urrutia, yo diría, bueno, vamos con las cabezas del estamento militar, que son, digamos, los que tienen la fuerza de poder separar y defender, en el caso de que yo gane, hablando del mundo, la fuerza militar y luego entrar con las cabezas que tienen que ver con lo judicial, que es importantísimo y mucho más difícil con el tema de la Asamblea Nacional. Pero, digamos, con miras a una especie de transición de pacificación del país, una verdadera pacificación del país, en la que se pueda llegar a restablecer bases por completo. Yo creo que en Venezuela la veo cerca, la veo distinta a lo que era antes y vamos a tener que llegar a un proceso, si es que se llega, si es que se logra ganar, un proceso de transición en el que todas las instituciones se vayan a renovar, probablemente se tenga que hacer una nueva constitución y se tenga que llegar a unas elecciones generales para escoger, digamos, caída y como partida, ¿cómo dice? Caída y mesa limpia, ¿no? Así es. Blayemir, o sea, un poco analizando lo que se está viendo, efectivamente, la oposición tiene todas las de ganar, es decir, no, mejor dicho, no tiene todas las de ganar, parece que efectivamente va a ganar, o sea, todo indica, todo parece indicar que va a ganar la oposición y bien comentas y lo he comentado en varias ocasiones, el régimen no quiere perder, es lógico, no quiere perder. Entonces, te pregunto, ¿visualizas un triunfo del mundo con Soles Urrutia en julio? Yo sigo pensando que no. Cuidado, yo sigo pensando que no, yo les he dicho a ustedes infinidad de veces que los votos, cuando tú estás en dictadura, los votos no se traducen en victorias. Es un tema raro, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible? Si tú tienes los votos, ¿cómo es? Bueno, pero es posible, en dictadura esto aplica de esta manera, votos no se traducen en victorias. Yo creo que las posibilidades de que nosotros ganemos son mínimas porque legalmente o ilegalmente el régimen tiene todas las opciones para hacer toda la trampa que le dé la gana. Ahora, no digo que sea posible. Pero yo creo que la mejor manera sería, disculpa que te entré en la palabra de mí, es que efectivamente haya una votación masiva y veo, o por lo menos siento que la gente tiene intenciones de ir a votar y quiere votar. Lo vemos en las manifestaciones de calle que ha habido en las últimas semanas. Son dos, no solamente esa, te falta la segunda, es la votación masiva que hay que darla y quedarse en los centros de votación para el que tenga el voto. Y la gente está dispuesta porque hay una matriz de opinión diciendo que no, que no va a haber protección del voto. No, yo creo que todo lo contrario, la gente está dispuesta a quedarse a proteger el voto. Bueno, ha hablado de los comanditos, la ventaja, yo digo que, bueno, tranquilos, y es lo que alguien me comentaba la semana pasada, estos círculos bolivarianos y estas bandas organizadas que defendían al régimen y estos puntos rojos, la mayoría están o cruzando el Darién o dando dolores de cabeza desde Chile hasta Estados Unidos. Están regados por todo el mundo, ¿no? ¿A dónde voy? El nivel de violencia y delincuencia, el brazo armado paramilitar que tenía el régimen venezolano, se les fue porque también se acabó el dinero, ellos dejaron de pagarle a estos tipos y a estos tipos se les fueron. Y cuando digo estos tipos, estoy hablando de los grupos y los crímen, de crimen organizado que defendían al régimen. Y estoy hablando clarito por el medio de la calle, círculos bolivarianos. Por lo menos el 90% de esa gente ya ni siquiera vive en Venezuela. Ya la gente puede caminarse el centro de Caracas con un teléfono afuera haciendo un live por media hora y no te lo robaron. Antes tenía que esconderte ese teléfono quién sabe en dónde, ¿no? Y me perdona lo claro que soy con este tema, pero ¿a dónde voy es? Antes no se nos permitía quedarnos en los centros electorales porque había unos puntos rojos que ilegalmente se instalaban a metros de la entrada del centro y pues nadie hacía nada, los militares no defendían y finalmente lo que hacían era sacar a aquellos que reclamaran, por el voto. Pero en este caso es distinto, en este caso pareciera por lo que hemos visto que no va a haber ese tipo de represión por parte de estos grupos paramilitares chavistas. No lo va a haber si no lo ha habido con la campaña maracorina que se mete hasta lo más profundo de cualquier barrio en el país, de cualquier pueblo en el país donde antes estaba la gente armada esperando para atacar como viniera, pues si no se está dando así mucho menos se va a dar por el otro lado. Por lo tanto, yo sí creo y coincido con lo que dice Maracorina que estos famosos comanditos, estos grupos que van a defender el voto si se conforman, si nos quedamos allí, yo creo que vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar y si no ganamos la trampa va a ser muy fácilmente demostrable, muy fácilmente demostrable. No va a ser, no va a haber espacio para lo que llamamos la duda razonable en la que pudiéramos decir bueno, ¿será que ganamos o no? No, aquí tenemos la oportunidad de demostrar si verdaderamente ganamos o si perdimos porque perdimos. Ya ese uno por diez del chavismo se acabó. El PSUF está destruido, está minado por dentro. El liderazgo de Diosdado Cabello dentro del PSUF, que es una bota militar, está destruida, destruido completamente. Y además las rencillas entre los hermanos Rodríguez, entre Cabello, entre el grupo de Tarek El Aysami, entre el grupo de Maduro, entre todos los demás, contando los alacranes, cada quien está buscando alar para su lado y tratando de llegar hasta la orilla sin ahogarse en el camino. Por lo tanto, tiene que salir la carta que es la única que se tendría que firmar. Porque esto sí haría yo. Sabemos tú y yo todo lo que, además tú lo comentaste cuando comenzaste el programa, este famoso supuesto acuerdo para reconocer el resultado electoral. Yo la haría siendo el Mundo González una contrapropuesta a Maduro. ¿Qué te parece, Maduro, si llegamos a un acuerdo en el cual, si yo gano las elecciones, te permito a ti y a tu grupo una amnistía que te permita salir sin que tengas que pagar las consecuencias que deberías pagar por ley? Eso lo quería yo. Ah, tú quieres, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a cambiarte la jugada porque, cuidado, ahora la jugada del régimen viéndose perdido sin tener votos va a ser esa. Ustedes están viendo cómo el Mundo González no quiere firmar este acuerdo y al no firmar este acuerdo él está invitando indirectamente a delinquir a un golpe de Estado y al terrorismo de no sé qué qué y se van a ir por esa vía porque es que no tienen cómo a este señor de 74 años que prácticamente nadie se conoce y que si acaso hace media hora se aprendieron el nombre ellos no se pueden explicar que es muy fácil para nosotros entenderlo cómo sin salir de la puerta de su casa la mayoría del país quiera votar por él y no por un individuo como Maduro que ha gobernado ya más de lo que incluso gobernó Hugo Chávez en su oportunidad. Sí, bueno, pero efectivamente decías que no lo veías pero sí lo ves el triunfo. Dependiendo, es condicionado, es condicionado. ¿Por qué digo no lo veo? a ver, no es que no lo veo, que es muy difícil que ganemos. Yo creo que estamos claros todos que es muy difícil ganar. Muy difícil ganar. Por todo lo que hemos visto, claro, por supuesto. Tenemos una experiencia, tenemos un doctorado en abuso del poder, en abuso del poder. Tenemos todo en contra. Lo único que tenemos a favor son los votos y uno diría con eso basta, no, con eso no basta. No basta. Los votos en dictadura no se convierten en victorias. Si no, váyanse a Cuba. En Cuba hay elección todo el tiempo. En Corea del Norte hay elección en todo el tiempo y siempre gana el partido de gobierno y no hay opción alguna que pueda valer. Entonces, insisto, tenemos los votos pero hay que salir a votar y hay que quedarse defendiendo esos votos y aún así tampoco puedo decir ganamos. tampoco me puedo atrever a decir ya está listo, ya a partir del 28 lo hicimos, lo logramos. Yo no lo sé porque desgraciadamente en otras oportunidades no lo hemos hecho pero en esta, insisto, a diferencia de las anteriores, veo que el esfuerzo del chavismo no ha rendido frutos, no han desmovilizado a la población, incluso chavista, insisto. Lo que yo, lo que me fascina es que veo que los propios chavistas están en la calle apoyando el cambio. Entonces ahora imagínense ustedes este escenario y respetando a nuestros hermanos chavistas, estoy hablando de aquel que está en la esquina de tu casa o que vive en un barrio o en cualquier lugar del país, de Caracas, donde sea, esa persona que creyó verdaderamente las promesas de la revolución que trajo Chávez al poder y esa persona resulta que ya no, ya no cree en eso, ya no le llega la bolsa clap, ya no, ya entiende que eso no funcionó para nada porque muchos ya están claros que esas bolsitas en lo que fueron fue fue comprarle, fue alegría tísica como dicen. Ahora imagínense ustedes ese mismo grupo de chavistas junto a aquellos que todos habían sido opositores defendiendo el voto, eso no se ha visto nunca. por eso que hay que hay que ir con ellos, ¿sabes que entrevisté hace una semana un líder opositor acá en Tampa y él me decía justamente eso, él me decía si alguien beneficia lo que lo que está ocurriendo ahorita es a ese pueblo Chavita que tanto creyó en algo que nunca les llegó, nunca se llegó a cristalizar y que ellos están claros que estos cuentos de hadas de bloqueos y etcétera son una gran mentira, así que hacia allá es donde yo me enfocaría y es lo que ha estado haciendo Maricorina Machado no metiéndose en el Atillo ni en Alto Prado ni en las mejores urbanizaciones de Valencia, ¿no? Vámonos a donde tenemos que ir montarnos una curiara, montarnos en un camioncito para llegar a un pueblo donde siempre ha estado controlado por el chavismo allá a donde hay que ir. Entonces, sí, me parece muy difícil que podamos ganar, yo creo que hay que estar claro en no cantar victoria por adelantado porque el régimen va a buscar hacer la trampa pero tenemos todo si nos organizamos y lo que nos queda es un mes y hemos sobrevivido tenemos todo para darle la batalla al régimen y buscar esa victoria siempre que haya existido una negociación para que estos tipos salgan medianamente tranquilos con todo lo que se robaron y nos devuelvan algo que no tenemos los que están adentro los que estamos afuera y es nuestro país. Sí, y no perder aunque parezca hasta bueno, un poco digamoslo así naif pero sin perder la esperanza y la fe. Yo creo que eso es importante, ¿no? La gente es lo que he visto una motivación importante y veo mucho esa palabra fe hay que buscar esperanza 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 siento que se ha brindado o se le ha despertado la esperanza de nuevo al pueblo venezolano con esto que hemos visto en los últimos meses con el trabajo que ha realizado María Elena Machado incansablemente y que bueno se sigue evidenciando en las calles con multitudes impresionantes que aunque dicen algunos que no se parecen a las de antes pues yo creo que sí que esto supera cualquier cosa que se haya visto en el país. Y cuidado el voto castigo el voto castigo va a venir en el 28 créanme el voto castigo va a venir en el 28 esa gente que votó siempre otra vez por el chavismo que están calladitos que están en sus casas van a votar el 28 ustedes se acuerdan cuando una de las estrategias en las últimas 4 o 5 elecciones era decirle a la gente que ellos sabían por quién votaban la gente ya sabe que eso es mentira la gente sabe que el CNE no tiene cómo saber por quién votan entonces yo creo que ha llegado un momento en el que ese voto castigo está a punto de darse y la manera en cómo se maneja por el lado de la oposición va a ser determinante yo creo que hay dos elementos fundamentales el primero y tú bien lo has comentado se ha mantenido esa fe porque se ha mantenido una campaña distinta del Tura Mara Corina finalmente no jugó al personalismo mucha gente tenía mucho miedo de que ella se fuera por la vía de la abstención al mantenerse inhabilitada no se fue por ahí puso a Corina Lloris no la habilitaron aún tampoco se fue por allí se fueron al candidato Tapa como se le dice el mundo González Urrutia y han seguido trabajando como equipo es decir finalmente se está viendo un comportamiento distinto al que la oposición tuvo toda su vida durante todos estos 25 años de dictadura entonces son elementos distintos que si nos dan fe como tú bien lo estás comentando y que nos permiten pensar y que si en efecto pudiera darse un fenómeno que agarre con los calzones abajo a más de uno por el lado del régimen por lo tanto es determinante qué es lo que se vaya a hacer en este momento a Maduro con su supuesto acuerdo para respetar las elecciones con él no hay que firmar nada él no es nadie para firmar nada con un simple candidato que no lo quiere pero ni suma más no hay que firmar nada con él aquí hay que simplemente ir y votar y hay un solo ente que está controlado por el chavismo totalmente controlado por el chavismo que tampoco creemos en ese ente que sabemos que va a hacer todo lo posible para jugar en contra de la libertad en Venezuela así que nosotros no tenemos que firmar nada con nadie nosotros lo que tenemos que firmar es llevar nuestra cédula identidad y llegar a esa máquina de votación y colocar y votar porque nosotros consideremos debamos hacerlo y punto más nada y defender el resultado electoral cuando se dé no hay que firmar más nada porque uno no tiene por qué capitular con unos individuos que toda la vida están jugados sucios y ha sido muy sabio el mundo porque supo sacar las garras esta semana porque ustedes lo ven muy tranquilito el abuelito el que ni siquiera sale de la puerta de su casa que ya va pero le dijo Maduro perdóname si ustedes se la pasan firmando acuerditos por todos lados y no los cumplen o sea si ustedes no cumplen ni siquiera el de Barbado ni el de Noruega ni el de ni el de Vaticano ni ninguno porque yo voy a venir a firmarte este acuerdo que tampoco tú vas a cumplir pues aplausos para él ahí lo tienen querían una persona que respondiera cuando le tocaba responder lo hizo y ha sido muy prudente en todo momento cuando tiene que responder como tiene que responder responde así es habla de la sabiduría que tiene por supuesto y esa sabiduría hay que aprovecharla entonces hay un giro interesantísimo lo que está ocurriendo en América Latina véase o veámonos en el espejo del Salvador aunque haya críticas tenemos el espejo de Salvador con la delincuencia con Nayib Bukele lo que ha ocurrido con las maras salvatruchas nosotros tenemos las maras en Venezuela se llama el tren de Aragua y está regado por todo el continente bueno hay que ir con todo al estilo aquellos que creen que es así al estilo Bukele el caso de Javier Milley en Argentina cómo ha ido avanzando para reconstruir algo que fue destruido uno de los países que ha sido potencia también entonces cuando tú comienzas a ver eso el presidente del Paraguay cuando uno comienza a ver esos movimientos uno dice ¿por qué no? en este caso pensar en Venezuela en un futuro partiendo por una amnistía insisto cuando hay mire yo lo veo así con esto si no le doy discúlpame que me no, no, tranquila está muy bien dale, dale pero tenemos tanto tiempo sin hablar de Venezuela no, no hay problema no hay problema sí, sí, sí entonces yo lo veo así para mí en Venezuela ha habido una guerra que ha durado 25 años una guerra que comenzó siendo dialéctica con Chávez en su oportunidad y que terminó matando a miles de personas y es cierto tenemos miles de muertos encima a causa del chavismo y a causa de lo que ha ocurrido con el conflicto político esa etapa de conflicto armado digamos unilateral porque del otro lado no había nadie armado o prácticamente nadie esa etapa se acabó la gente se fue por otra vía yo les comentaba la vía económica pero mientras se fue por otra vía también se divorció de los partidos políticos tradicionales mientras se divorció de esos partidos políticos nace un liderazgo que tenía años ya no es que tiene dos días pero tenía dos años tratando de llegar a algo y no llegaba y el liderazgo ha logrado ganarse el respeto de la gente después del fiasco total que se vivió en la era de Guaidó sin quitarle algunas cosas buenas que ocurrió pero el fiasco total aprendimos que ya no podemos depender de los factores extranjeros ni de la voz ni de los militares en Estados Unidos ni que baje no sé quién el Papa y que nos rescate olvídense eso también lo aprendimos es decir ya hemos pasado por tantas cosas que aprendimos que ya hemos transitado por diferentes caminos y ninguno ha funcionado exacto entonces ya ese punto de madurez ya se llegó entonces ya no estamos pensando y esperando el Mesías sino que estamos entendiendo que esto es un trabajo en equipo y que hay que remar este barco juntos y cómo lo vamos a remar bueno tenemos posibilidad de ganar en términos de votos sí en términos legales muy pocas porque todos los poderes están controlados por el chavismo ¿qué nos toca? no seguimos remando y que el barco nos lleve a la mitad del océano y nos terminamos a ahogar o al menos seguimos intentando claro seguimos intentando y todos juntos seguimos intentándolo esa es la respuesta así es seguimos intentando todos juntos remando hacia el mismo puerto y lo más importante es que incluso aquellos que no podemos votar como los que estamos afuera que somos una gran mayoría igual seguimos ahupando a quienes están adentro para que lo hagan y lo hagan bien así es así es y fíjate algo interesante lo que tú acabas de comentar la razón fundamental y esta es otra trampa del régimen por la cual la mayoría no puede votar es porque el régimen hizo todo para que no nos pudiéramos inscribir de 8 millones de venezolanos solo 60 mil poco más de 60 mil lograron inscribirse créanme que si de verdad en todos los consulados en Venezuela en el mundo en Estados Unidos no existe pero si hubiese dado el escenario el que se le hubiese permitido votar inscribirse en el registro electoral a todos créanme que solo con los votos del extranjero va para afuera pero de un patadón de inmediatamente los venezolanos en el país le diríamos quédense tranquilos nosotros nos encargamos por ustedes ahora resulta que no es así son ustedes los que están en Venezuela que van a encargarse por el país y por nosotros también la responsabilidad y hay que respetar eso y hay que admirar eso a los que nos estén viendo desde Venezuela sin duda alguna el cariño el respeto la admiración y el respaldo el apoyo a la valentía que tienen ustedes de salir el 28 y decir aunque yo no creo en este sistema electoral voy a hacerlo voy a ser unánime o acorde me perdona que se me disparó la llamada pero aprovechar ya me vi la oportunidad y definitivamente remar juntos en un bote que bueno quién sabe si nos lleve a orilla a la orilla de una playa y finalmente nos llegue a la libertad mientras perdona sigo insistiendo acá mientras mientras tanto hay que seguir hay que seguir adelante así es hasta el final como dice el eslogan de María Corina así es Vladimir gracias como siempre hermano de verdad maravilloso el comentario la análisis de hoy gracias por permitirme conversar contigo como siempre sigan a Vladimir a través de sus redes arroba Vladimir Kistinger fuerte abrazo maravilloso gracias feliz día para ti feliz día para todos que ya me lo venía amén